Es una buena noticia para los empresarios del sureste, la clausura de las obras de construcción en el complejo comercial Dragon Mart en Cancún, Quintana Roo, manifestó José Manuel López Campos, presidente de la Canacome. El empresario dijo que hay que revisar en qué etapa está este recurso de clausura, porque los empresarios a cargo de este complejo, que se hace con capital chino, pueden impugnar ante las autoridades correspondientes. Las autoridades de Quintana Roo les habían autorizado a desarrollar este proyecto y algunos de los aspectos que preocupaban sensiblemente a los empresarios de Quintana Roo y de Yucatán, bueno, de la península en general, es que el modelo de negocios contemplaba la importación masiva de productos de origen chino, con los cuales ya sin tener una puerta de acceso como la que tendrían de ese modo, porque pasarían in bonos, o sea, sin pago de impuestos hasta que estuvieran al exterior. Hay una competencia muy inequitativa con los productos de origen chino actualmente. La Cámara de Comercio no puede estar contra el libre comercio, aunque sea de carácter internacional, dijo López Campos. Pero la verdadera preocupación de los empresarios yucatecos fueron las facilidades que se les otorgaron a los desarrolladores del complejo. Manifestó que el gran problema es la afectación que estaban causando al realizar el Dragon Mart en una superficie tan grande, destruyendo manglares y área forestal, además de querer traer cerca de 10.000 chinos para que trabajen en este complejo en lugar de contratar mano de obra mexicana, ya que los asiáticos les pagan salarios mucho más bajos, aseguró el empresario. No podíamos entender que en un momento en el que nuestro país requiere de la generación de empleos y la generación de industria, o sea, el que se estuviera recibiendo o fomentando una inversión que se llevaría empleos y que desalentaría la inversión en el área industrial, porque todos los productos que se venderían a través de ese gran showroom o gran centro comercial, si le quisiéramos llamar de otra forma, estarían sustituyendo productos que se podrían elaborar en nuestro país. La Canocome indicó que estas personas que llegarían del Asia demandarían los servicios básicos, escuelas, salud, alimentación, transporte, que requieren una población y que el gobierno del estado de Quintana Roo tendría que solventar. El reto y el llamado a los industriales y comerciantes yucatecos y a los empresarios en general de la región sureste es para seguirnos aplicando en la productividad, en ser más eficientes y en poder competir con cualquier producto a nivel internacional. Por alterar el equilibrio ecológico en la zona al devastar 149 hectáreas y violar el uso del suelo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente determinó clausurar de manera definitiva las obras de construcción del complejo e interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra de sus promotores por la Comisión de Delitos Ambientales. Con imágenes de Enrique Briseño, información de Guadalupe Adrián Aguilar, Noticias Día a Día.